¿Cuál es la diferencia entre el Taná y el Antiguo Testamento Nuestro? ¿Cuál es la diferencia entre el Taná y el Antiguo Testamento Nuestro? Hay una distinción. Por este lado tenemos 24 libros y nosotros tenemos 39 libros. ¿Por qué esa diferencia? La realidad es que son los mismos libros, pero la distinción es esta. La realidad es que nosotros tomamos nuestros libros o la división de los libros del formato o la división que se hizo en la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hace de los libros hebreos al griego, o sea, al idioma koiné, entre el siglo III y el siglo II. Lo único es que nosotros no adoptamos los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta para otro video, para el próximo video. Pero nosotros adoptamos la división y el formato de la Septuaginta. Entonces, por eso tenemos 39 libros y por ese lado tenemos 24 libros. El Taná son los mismos libros. ¿Cómo hace Rubén? Si por ese lado tienen 24 y por el otro lado tienen 39. Ahora, el Taná es un acrónimo que hace referencia a la Torá, Nevin, Ketuvín. Quiere decir Ley, Profetas y Escritos. Empieza en Génesis y termina en Crónicas. Nosotros empezamos en Génesis y terminamos en Malaquías. ¿Cuál es la distinción? La distinción es esta. Es que, por ejemplo, los 12 profetas menores es tomado como un solo libro, en el Taná. De igual forma, originalmente Nehemiah y Esdras fue escrito como un solo libro, ¿verdad? Por otro lado, también vemos que 1º y 2º de Reyes es tomado como un solo libro. Igualmente lo hacen con 1º y 2º de Samuel. Igualmente lo hacen con 1º y 2º de Crónicas. Si lo sumas, da un total de 24 libros. Por tanto, son los mismos libros. Y así como Pablo le dijo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Acá se refería a la escritura del Antiguo Testamento. La palabra escritura en el griego es grafe y se utiliza por lo menos 51 veces en todo el panorama del Nuevo Testamento, mencionando la autoridad del Antiguo Testamento. Entonces, toda escritura, todo grafe fue inspirado por Dios. La palabra inspiración es Theopneusto, que significa exhalado por Dios. Por tanto, todo el Antiguo Testamento, el Taná o los 39 libros del Antiguo Testamento, fue exhalado por Dios, ¿con qué fin? ¿Verdad? Para que sea útil, ¿en qué? Para que sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.